Es realmente muy grato para nosotros recibirte Álvaro, estamos expectantes para conocer tu vida profesional, sabemos que te has formado en Europa, que estuviste en hoteles, mejor dicho en restaurantes de renombre, europeos y norteamericanos, y hoy en día manejás el mejor restaurante de Colombia, ni más ni menos. Resulta que un año fue puesto número 21 en los 50 best y al año siguiente ya fue el primero de Colombia y el 7 de Latinoamérica, y eso es muchísimo hombre, realmente estamos muy agradecidos por tu tiempo, porque estás trabajando y trabajando y trabajando, así que te damos una enorme bienvenida, y tenemos ese misterio, esas ganas de conocer a la persona que maneja ese restaurante que está tan bien catalogado, a la persona que es joven y que tiene pensamientos para el futuro, y a la persona que es un talento, tómalo como un cumplido fraternal y absolutamente sincero. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, unos tres minutitos, así son las y cinco, y ya lo dejamos vía libre a don Álvaro que dice. Muchas gracias. Gracias, por favor, pensé que ni estabas escuchando. Sí, sí, te estoy viendo, no te quería interrumpir, muchas gracias por esa introducción. No, por favor, Álvaro, nosotros nos tomamos siempre unos minutitos, si bien somos puntuales en el inicio, en realidad arrancamos y cinco, porque siempre hay demorados, y no nos queremos perder ni una palabrita. Está en la sala el señor Óscar Haskelioff, que fue el que te ha conectado, él es el director de nuestra sede de Rosario, tú sabes que el Instituto Gato Dumas tiene sede en Bogotá, entiendo que estás haciendo cosas con nuestros hermanos de Bogotá y de Barranquilla, allá en Colombia, y aquí en la Argentina hay tres sedes, una en la ciudad de Pilar, una en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, y otra en la ciudad de Rosario, pues Oscar es el director de Rosario. También se encuentra Fernando García, que es el jefe de profesores, ahí está, y ellos se van a encargar, después de tu relato, de tu experiencia, de tu biografía gastronómica, y de todo lo que quieras contarnos para llenarnos de empuje, ellos se van a encargar de administrar las preguntas que hagan en el chat, así que ni te preocupes de andar leyendo ahí en el chat. Dos minutitos, querido Álvaro, y ya arrancamos formalmente. Claro que sí. Dos minutos, querido Álvaro. Dos minutos, querido Álvaro. Que es el jefe de profesores, que puede asegurarse de estar lastimando el timo. ¡Gracias! Nuestros hermanos de Montevideo, que también ahí existe una sede de Gato Dumas. Bienvenidos a todos, por cierto. Y bueno, ahí está don Álvaro Clavijo. Una edad que no sé, pero no sé si llega a los 30 años y maneja el restaurante número 1 de Colombia. El número 7 de Latinoamérica. Álvaro, ¿estás por ahí? No me diga el ser arrepintido, hombre, por favor. Después de tanta algarabía, de tanto recibimiento, con tanta cordialidad. Quizás usted se haya ofendido por alguna de mis palabras. No sea así, don Álvaro. Hágale pues, prenda el micrófono, prenda el video. Porque esas cosas no se hacen, Álvaro. Esos jueguitos no se hacen. Bueno, también tiene derecho de ir al baño, don Álvaro, ¿no? Tanto premio, tanto premio, se emocionó. Ya va a aparecer. Hola, ¿me oyen? Qué pena. Ahí está, don Álvaro. Estábamos sin decirlo. Perdón, perdón. Qué pena. Díganme bajo la conexión un segundo. ¿Cómo están? Bien, querido. Bueno, luego de las formalidades y esas palabras que, insisto, son sinceras, me provoca arrancar preguntándote qué edad tenés. Tengo 35 años cumplido, hace dos meses. Ah, ok. Yo pensé que ni pasabas la barrera de los 30, por eso estaba más sorprendido todavía por tus logros. No, 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 no. No, tampoco, pues. La verdad, casi todos mis, entre mis 20, 30 años, estuve trabajando por fuera de Colombia casi 10 años. Si sos tan amable, nos contás un poco tu biografía gastronómica. ¿Cómo fue esa génesis, ese arranque? ¿Qué bicho te picó para dedicarte a la gastronomía de la cocina puntualmente? Bueno, pues yo empiezo realmente trabajando en un restaurante muy pequeño en París, lavando platos. Ese fue mi primer trabajo. Y la verdad, empiezo lavando platos por necesidad. Nunca me había visto como un oficio, nunca lo había visto como una vida, estar metido 100% en una cocina. Entonces, realmente tomo las decisiones por obligación y necesidad a encontrar un trabajo. Llego al restaurante de un amigo, de un amigo a mi madre en París. Y él me ofrece trabajo. Yo llego a buscar trabajo como mesero, pero él básicamente me ofrece trabajo lavando platos. Pagaban muy bien y necesitaba el dinero. Entonces, ahí empiezo. Yo realmente, pues era muy malo lavando platos. Tengo que aceptar, era el peor lavando platos de la historia del restaurante. Entonces, el chef se desesperaba muchísimo porque no se podían ir, porque él cerraba el restaurante, no se podía ir, porque el restaurante era muy pequeño, hasta que yo terminara de lavar los platos. Y ahí el chef me dice, yo lavo los platos y le enseño a cocinar para que vea que realmente, pues para realmente con la intención de poder salir más temprano y no esperarme. Entonces, ahí empiezo. Éramos cuatro con el chef, un plancheado que era yo. Y entonces era un mexicano, tres y blanqueados y yo. Y ahí yo empiezo a cocinar, pero era comida muy básica. Y ahí me enamoro, ahí empiezo. Y realmente era una cocinada, era súper agresiva, pequeña, verano, cariño. Era un verano, el verano fue el verano más infernal del calor que hacía en Francia en ese momento. Y pues digamos que ahí empiezo, ahí empiezo, me enamoro y ahí empiezo a cocinar. Empiezo a introducirme a lo que es una vida como cocinero y me encanta. Me enamoro del ruido, de la agresividad de la cocina, del boleo, de lo que es, todo lo que implica estar dentro de una cocina. Me enamoré. Fue amor a primera vista. Álvaro, ¿cómo es que apareciste? Porque vos naciste en Bogotá. ¿Cómo fuiste a parar a París? ¿Fue una decisión? ¿Fue un escape? ¿Qué fue? Yo soy bogotano, soy de Colombia. Yo hice todo mi colegio, toda mi vida, viví hasta los 16 años de viaje acá en Colombia, acá en Bogotá, pero realmente tomé la decisión de irme porque mi padrastro es de Niza y ya tenía el idioma. Entonces tomé la decisión de ir a Francia a buscar, como yo no quería empezar a estudiar inmediatamente. De hecho, yo empecé, estaba matriculado para estudiar arquitectura acá en una universidad y solo me iba por un año. Hice seis meses, después me quedé un año y después ya no volví. Entonces ahí fue cuando me quedé y realmente pues como mi madre en esa época, para mi madre eso no, estudiar cocina en ese momento no era una opción. Usted ya está matriculado en arquitectura, empiece, termínela. Si después quiere ser bailarín, torero, lo que sea, lo hace, pero tenga una, comprometa así y cumpla lo que sea. La decisión que tomó, que era en la escuela, dice, no, yo quiero ser normal, era ser médico, abogado, arquitecto en esa época, ya era raro para mi familia por lo menos. Entonces, pues, imagínense, el cocinero era impensable. Entonces, ahí he decidido después de Francia ir a la escuela hostelería Hoffman en Barcelona y ahí ya estudió cocina. Ahí te enamoraste del rigor de esa gastronomía que vos mencionaste, áspera, ¿no? Francesa tradicional. Pues, digamos que mi intención siempre fue realmente formarme persiguiendo a los mejores. Yo creo que ese es el sueño de todo, todo cocinero en formación, estar siempre, estar como persiguiendo, por lo menos en Europa, Estrellas Michelin, de pronto en Latinoamérica, y tú ves, siempre lo que tenga reconocimiento de alguna u otra manera, por más que a un cliente a otro no le guste, yo siento que son ciertos estándares, digamos, de creatividad y curiosidad que los restaurantes ofrecen y yo digamos que eso fue algo que quise en el momento dado en Europa. Entonces yo empiezo haciendo pasantías en Hoffman, que esa es mi escuela, tenía una estrella Michelin, el restaurante, cuando estaba Maeve Viva, creo que todavía la tienen, y después de ahí paso a ser Yariola, hago pasantías en el Hotel Arts con ser Yariola, y después de ahí me voy a París otra vez, vuelvo a Francia, y en Francia ya empiezo a trabajar en el Hotel Bristol, en el Hotel Estrellas Michelin, después de ahí paso a la televisión de Robuchón, y ahí hice como unas, cada vez que iba como que trataba de hacer pop, pues como me metía, hice muy buenos amigos, entonces a veces estaba metido el Chateaubriand, el Bravo Més, a veces, o sea, como que hacía como turnos, mientras que me aplicaba, aplicaba hacer un trabajo en Nueva York para Thomas Keller, en su restaurante que se llama Perse, que tiene tres estrellas mucho lindas. ¿Cómo conseguías entrar a esos lugares tan prestigiosos? Digamos que era muy difícil, sobre todo nosotros como latinoamericanos, hoy en día yo creo que se va a poner mucho más difícil, y en esa época ya era complejo, tener visa de trabajo era totalmente, digamos, impensable para poder trabajar en un restaurante a este nivel, además la competencia de cocineros que quieren entrar a un restaurante a este nivel es muy alta, entonces yo empecé como, en el Bristol empecé como pasante, pero digamos, pasó una cosa que para mí fue muy crucial en mi carrera en ese momento, porque tenían dos o tres Michelin y cuando yo estaba ahí se ganaron la tercera, entonces la competitividad era demasiado alta, la gente realmente, o sea, y sobre todo uno como suramericano, yo era colombiano, para ellos ver un colombiano en esa cocina era rarísimo, entonces el racismo era fuertísimo, el tema, digamos, por ejemplo, era por respecto a la competencia para poder estar ahí, era muy fuerte, y a mí me obsesionó eso demasiado, yo decía, porque si, o sea, que sea francés, alemán, argentino, peruano, colombiano, es lo mismo, todos somos seres humanos y creo que todos tenemos las mismas capacidades desde que, desde que nos lo propongamos y lo queramos cumplir, entonces, yo sentía que yo podía estar a cualquier nivel y me obsesioné y trabajaba, llegaba más temprano, me iba más tarde, trabajaba más fuerte y eso al final pesó, entonces, yo empecé a hacer muy buena hoja de vida y cuando aplicaba a restaurantes, por ejemplo, aplicar en ese momento para, para, era impensable, de hecho, yo, yo apliqué a French Laundry en Napa, pero me respondió Recursos Humanos de Thomas Keller y me ofrecieron per se y cuando me ofrecieron per se me tocó comprar un pasaje, ir a hacer una prueba de una semana, eran tres días, me fui a hacer tres días a una prueba una semana en Nueva York, aproveché, me di dos vueltas y me quedé tres días en cerrar un per se y le respondían a uno sí o no después de un tiempo, pero eran unas pruebas, pues digamos, como en cocina que eran súper fuertes con respecto a lo que es psicológicamente, o sea, físicamente es duro, pero psicológicamente era muy fuerte porque en ese momento eran los, de verdad, pues era como el restaurante de moda, el mejor restaurante de Estados Unidos para 50 best, tres estrellas, Michelin, todos los americanos, toda la gente quería trabajar en ese restaurante, entonces yo pues me fui la verdad como un poco desilusionado, volví a Francia y ahí fue cuando empecé a dar vueltas en algunos restaurantes y ahí tratando de encontrar trabajo, pero realmente sí era ya muy difícil porque mi visa de trabajo se me había acabado, entonces justo ya como que digo, bueno, me va a tocar volverme a Colombia, me responden de Nueva York y me dicen saque su visa de trabajo para trabajar acá en Perse, entonces entro a Perse, Perse entro como comí y después duré un tiempo hasta que llego a ser chef de party y chef de party al año y medio yo ya estoy quemado porque realmente pues yo entraba de noche, salía de noche, descansaba un día a la semana metiéndole 16 horas al día al restaurante pero con unas distancias noquísimas y yo vivía en New Jersey y me tocaba poder un bus un tren, era una locura, o sea, dos horas y dormía tres, cuatro horas diarias, entonces ya en un momento yo creo que no se quema y yo creo que ya pues mucha gente que estaba en Perse en ese momento se iba para Noma y Noma estaba como en ese momento como que pues como si no me empezaron a ser súper famoso todo el mundo hablaba de Noma y el que era mi jefe directo se volvió el jefe de cocina de Noma durante esa época y yo ahí voy a Noma a una pasantía y ya vuelvo a Bogotá a abrir este restaurante. Después de todo tu tour que podemos considerarlo como una etapa de ferviente aprendizaje donde te dieron duro, duro, durísimo y vos respondiste en consecuencia te volvés a Bogotá y directamente pones un restaurante. Pues no, digamos que yo vivía acá con ahorros pero obviamente mis ahorros no alcanzaban para hacer un restaurante de 10 puestos entonces pues digamos que a mí uno de los restaurantes para mí los restaurantes más definitivos que se me han cruzado a mí en la vida se llama Chateau Briand hay unos hay unos que digamos o sea yo tuve la oportunidad de trabajar de hacer una mini pasantía en Pierre Garnier Pierre Garnier para mí es un chef que es alucinante pero digamos Pierre Garnier es un chef que uno va a Rubalzac o va a Londres o va a Hong Kong a algunos de sus restaurantes son restaurantes de manteles unos montajes de billones de euros cosas impagables pero me encantaba yo quería ser él cuando yo estaba pequeño yo quería ser un gran gran chef como un Pierre Garnier que esa es la ilusión que yo creo que mucha gente que se inicia en este oficio busca la excelencia de alguna otra manera o sea a veces a veces yo también digamos me atrevo a decir en estas ponencias con respecto a los estudiantes a veces no tiene que uno perseguir lo mejor o sea con respecto a lo que le venden a uno de un Michelin yo creería que sea un estudiante de cocina si realmente lo que quiere hacer es unos embutidos y montar un puesto de perros calientes pues que sea el mejor perro de puestos calientes de Buenos Aires y de Bogotá donde sea que lo vaya a hacer yo pensaba eso mucho porque yo decía me he gastado todos estos años de mi vida trabajando en restaurantes de un nivel fuertísimo pero yo cuando voy a poder abrir un restaurante así porque cuando yo salgo de Noma yo siento que yo ya estoy básicamente listo para hacer comida mía yo quería hacer mi comida yo quería hacer mis creaciones pero eso no implica que eso es uno solo pero eso implica que uno realmente también necesita una gran infraestructura detrás una gran inversión económica detrás y a veces eso es lo que pasa con muchos chefs que yo he visto que se quedan como en el camino porque a veces no encuentro cómo hacerlo y muy buenos y muy creativos pero a veces no es mejor como bueno entonces de pronto coja esa plata que yo tenía para los 10 puestos y hacer un restaurante más pequeño entonces cuando hablo de restaurantes que me han marcado y chefs que me han marcado en mi vida joven como estudiante y joven cocinero fue para mí Pierre Garnier claramente su estilo y su manera de ver la cocina pero me acuerdo la primera vez que yo fui a comer en Chateaubriand en París yo no tenía plata yo estaba muy mal pues yo trabajaba y básicamente lo que ganaba nada para pagar la renta y ahí voy a comer al restaurante y yo tenía que aspircarte y pago me acuerdo 16 euros por tres platos y eso para mí fue como wow una comida de un restaurante un bistro buen tonado viejo no había un mantel los cubiertos mal puestos pero uno comía al nivel más alto posible y creativo y ahí es cuando yo ya marco y digo yo quiero hacer algo así en Bogotá entonces yo cuando llego a Bogotá me encuentro como con la opción de que realmente son clientes acá en Colombia lo que yo hago hoy en día es cero comercial la gente no lo entiende a veces todavía mucho afortunadamente el extranjero lo aprecia mucho más que yo soy el colombiano porque mi compromiso es trabajar con ingredientes de acá pero eso comercialmente no es viable entonces cuando yo busco inversionistas socios para abrir este restaurante a ninguno le gusta comer como yo cocino entonces eso es muy muy complejo pero yo ahí decido abrir un restaurante de hamburguesas pequeño para tener unos ingresos y ahí afortunadamente ese restaurante fue creciendo y me dio capital para poder abrir lo que es hoy en día este restaurante toda una estrategia toda una una estrategia bien pensada ahora tú si bien entiendo tu formación casi íntegra tiene raíces muy sólidas de una gastronomía francesa hablaste de Joel Robuchon que hablaste de Levistrol y si bien pasaste por Estados Unidos ¿cómo cómo conjugás esa base de gastronomía francesa con la autenticidad de la gastronomía colombiana que también existe? bueno yo yo creo que digamos algo que cuando yo empiezo a definir el concepto de este restaurante muy buena la pregunta anterior a esta porque me parece que la respuesta comunica mucho lo que yo mis preocupaciones y mis ganas de de ejercer lo que yo para lo que para lo cual yo me había formado entonces cuando yo abro este restaurante yo empiezo antes de que este restaurante existió hace cinco años existe hace cinco años en total pero cuando yo abrí este restaurante yo no era el chef yo no tenía suficiente dinero para poder digamos tener un ingreso yo acaba de que mi novia en eso quedaba embarazada yo iba a tener una niña yo asesoraba invertí en el restaurante el chato el chato y yo no era el chef el chef era otra persona que yo pensaba que era muy buen cocinero y yo lo guiaba entre los dos y empezó como un proyecto estero ambicioso muy pequeño pero empieza digamos como al año la gente empieza a decir le gusta vemos que es viable pero yo empiezo como a entender realmente una semana dos semanas antes de abrir este proyecto como no hay identidad antes de que pasáramos donde estuviéramos donde estoy yo simplemente quería cocinar a mí yo siempre antes de perseguir un concepto perseguir digamos un premio un reconocimiento yo siempre quise siempre tuve muy presente que lo único que quería hacer era cocinar entonces yo no entiendo si yo pues muy bien lo estás diciendo yo yo me pongo en a crear una carta antes de abrir este restaurante y veo que tengo influencias franceses, españoles en todo lado entonces no es un concepto como 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 muy digamos como aterrizado y creado mucha confusión a la hora de venderlo iba a crear mucha confusión más de la que ya había entonces yo creo que ahí es cuando yo decido una semana antes de abrir el restaurante parar absolutamente todo el desarrollo que habíamos hecho y decir voy a trabajar 100% con ingrediente colombiano ¿por qué lo hice? lo hice porque realmente siento que para mí no es porque en ese momento de hecho no estaba muy de moda ahora estamos de moda ahora tiene más sentido muchos restaurantes están digamos tratando de ir a lo a lo local y empujar eso digo que esté mal de hecho me parece genial pero para mí yo lo hice con una decisión muy 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 simple y fue que para mí era más complicado y si yo me complicaba al no entender el producto colombiano y trabajar el desarrollo del producto colombiano iba a estar mucho más motivado viniendo a trabajar al restaurante y ahí fue cuando realmente me di cuenta que me la pasaba acá metido todo el día y era muy feliz entonces empezaron a hacer empezaron a investigar cómo ingredientes con proveedores y yo sí por más que soy bogotano yo no conocía muchos ingredientes que existían aquí porque porque yo hice casi toda mi formación en Europa y en Estados Unidos indudablemente Colombia tiene una gastronomía riquísima y una enorme diversidad y diferenciación por zonas eso eso la enriquece ahora lo que veo típicamente estaríamos hablando de una cocina de autor la cocina de Álvaro Clavijo al definir o decir cocina de autor es esa esencia de ese autor todo lo que ha mamado durante toda su vida todo lo que ha aprendido todo lo que ha visto indudablemente no se olvida de sus raíces hoy en día vos cómo definirías la cocina del chato si es posible pues digamos que algo que yo siempre he tratado como de ¿se me estás oyendo? vale cuando yo vengo acá y me encuentro con como con el concepto que tengo la opción de abrir un restaurante que más o menos me deja hacer un poquito esa libertad de poder cocinar lo que yo más o menos quiero hacer yo empiezo a definir digamos yo siento que mi comida particularmente es nosotros cocinamos yo cocino mi organización es 100% gringa que es muy como yo estructuro mi cocina como pesamos como de hecho casi la ven un poquito ahí son todos mis cocineros detrás como trabajamos somos muy organizados en lo que más podemos entonces eso digamos yo lo aprendí mucho en Estados Unidos como organizarme muy bien ser muy limpio muy organizado muy trabajador muy estratégico con respecto a lo que es la organización porque con respecto a eso uno ya puede creativamente empezar a fluir de millones de maneras entonces yo diría que mis bases son francesas mi emplatado es muy 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 nórdico muy de pronto hacia lo nórdico un poquito igual yo no paso mucho tiempo con Miramarca pero me gusta mucho ese estilo como emplatado y mis bases son muy francesas pero al mismo tiempo utilizo siempre bases porque mi base es mi base 100% francesa entonces yo con respecto a eso empiezo como a trabajar con estas tres culturas de cocina y estas tres maneras de beber una cocina y le aplico ingredientes colombianos perfectamente ahí estuviste mostrando Álvaro y cosa que te agradecemos si nos puedes mostrar un poquito más las instalaciones bueno miren a ver les voy a mostrar a ver cómo se voltea la cámara acá a ver les muestro esto que ven acá es la cava de vinos acá estamos todavía ante más los domicilios este segundo piso lo que es toda esta parte que estoy señalando estamos haciendo una cocina de ensamble pequeña para menú de gustación todavía la estamos terminando y esa es la cocina entonces acá está toda el área digamos de de especies que usamos para para cocinar marcamos hidrocólidos estabilizantes de lado especies allá abajo son cositas que yo tengo como de que me regalan amigos el celular lo estaba teniendo sobre unas hormigas este es el área de pastelería entonces aquí es está el área de pastelería el cuadro ¿quién tenías ahí Álvaro? no pues la verdad este cuadro este es Iron Chef mira acá había un computador antes pero cuando empezamos el restaurante me tocó quitarlo y bajarlo al bar y había este hueco y mi mamá me hizo este cuadro es una fotocopia es una impresión que ella envejece con pegante y lo enmarcó me lo regaló y la verdad se ha vuelto es la verdad empezamos molestando empezamos como molestando pero ya todo el mundo ahí la gente viene y cree que es mi abuelo y no nos parecemos como asiático pero ya se volvió algo el restaurante entonces este es el área de pastelería este es el pase normalmente yo estoy parado acá están mis cocineros ya estamos terminando el servicio y acá es el pase acá está acá está la máquina de lado ese es todo el tema de hornos allá atrás y por fin y ahí atrás todo eso atrás es la línea la línea de ensamble caliente aquí por acá entonces ahí está el servicio acá es donde es el agua y acá está el área de producción área de producción para el restaurante y cuarto frío este es el cuarto frío este es una estufa de producción también acá hacemos todos los fondos bájale este fondo por favor un poquito que estaba muy caliente y esa es la cocina y estoy sentado en una mesa que puse aquí para poder charlar con ustedes Álvaro pero qué magníficas instalaciones ahora para Juan ¿cuánto es la la plaza del restaurante? ¿cuántas cuántas sillas? pues acá en este segundo piso donde estoy teníamos teníamos un solo un solo mesón privado para eventos y digamos como que cambiamos el menú cuando atendíamos acá ahora digamos después de que estuvimos cerrados casi seis meses decidí remodelarlo todo y hacer algo mucho más pequeño qué pena un segundo o igual me regalé un cortado por favor entonces qué pena es que me senté un café entonces toda esta área íbamos a ir a una sola mesa y a veces íbamos a entrar para 24 personas y variábamos el menú ahora lo vamos a reducir a 16 y vamos a hacer solo menú de gustación en el segundo piso y yo digamos es muy importante aclarar yo nunca nunca desde que había este restaurante hacía menú de gustación pero ahora ahora digamos que lo vamos a empezar a hacer por todo el COVID porque nosotros desafortunadamente en Colombia la gente está muy acostumbrada a hacer reservas y no llegar entonces vamos a vender menú con reserva previa y así aseguramos por lo menos un porcentaje del ingreso ya casi quien les va a mostrar abajo ya que estamos mostrando entonces la comida sale por ahí todo el tema de distanciamiento social acá estamos hoy estamos llenos nosotros lo podemos abrir en Bogotá en este momento de jueves a domingo entonces hoy es día de servicio en la noche entonces y en la tarde entonces todo esto con el tema de distanciamiento y viene la alcaldía y nos revisa entonces aquí por acá bajamos la comida y llegamos acá al comedor los camareros bajan por la escalera esa si por ahí y esto bajan y todo si y este ya es la sala ahí se relentó nos quedamos sin transmisión no le llega el wifi ahí Álvaro no ya voy un segundo ah no buenísimo muchas gracias buenísimo es que ha comido rico bueno aquí estamos saludando a los clientes ¿me oyen? hola sí se entrecorta ahí no ya es que como bajando se me corta pero acá ya donde estaba menos ir mejor ahí ya está ahí sí hola listo ahí estamos entonces básicamente este es el restaurante y acá alcanzamos a servir sentados al mismo tiempo 60 personas 60 a 70 personas ¿en qué medida te cambió el público después de de pasar del puesto 21 al puesto 1 ¿cómo te cambió la economía la economía y el tipo target de público en el chat totalmente o sea la verdad sinceramente la celebración fue en Buenos Aires el año pasado y yo alcancé a disfrutar esto lo que fue noviembre octubre tres meses tres meses y medio y nos tocó cerrar entonces entonces realmente no gracias no es que no sabría decirles como o que realmente yo haya sentido que que nos que nos que nos como algo muy fuerte no porque no hemos estado casi todo este premio que nos ganamos en Buenos Aires encerrados por COVID entonces no lo no lo he podido disfrutar tanto como hubiera querido pero si digamos en 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 noviembre octubre diciembre no conseguir reserva que era imposible y eso decirlo en un restaurante en Bogotá es muy complejo porque los restaurantes hay muchísimos restaurantes en Bogotá entonces es era complejo es complejo o sea afortunadamente estábamos llenos el número 21 nos puso en el mapa gastronómico digamos del planeta y sobre todo para mí mi interés más grande yo yo esto es algo que tengo que aceptar y decir yo no perseguí esto esto simplemente pasó y fue algo que pasó y nos ayudó muchísimo sí es cierto que nos ayudó muchísimo y fue algo muy bueno para el restaurante comercialmente claro que sí porque porque ya nos pusieron en un punto en el cual no existíamos porque nosotros la comida que hacemos acá para como lo decía antes la gente la gente colombiana no se sentía muy orgulloso de lo que estábamos haciendo acá pero cuando entramos a un ranking mundial y a un ranking que realmente pues es importante claramente mejora comercialmente absolutamente toda la situación se mejoró toda la situación comercial del restaurante ahora estamos hablando de un restaurante pero leí por ahí que tienes proyectos de otras aperturas y de otros tipos y estilos pues yo tengo otro con mis socios y acá somos cuatro nosotros tenemos otro restaurante que es el que les comentaba de hamburguesas que hacemos embutidos se llama la charcutería hacen hamburguesas embutidos y ese va muy bien pero ese realmente no es un restaurante que me quita mi tiempo yo tengo un muy buen director allá un administrador y yo casi la verdad nunca voy este restaurante me quita demasiado tiempo pero y ahorita a través del COVID nos digamos estuvimos inventando dos millones maneras de sobrevivir y yo creo que ahorita nosotros pudimos abrir este restaurante la semana pasada entonces en todo este proyecto yo soy muy inquieto todo el cerramiento el confinamiento que tuvimos desarrollamos muchos productos entonces ahorita tenemos un plan de abrir un supermercado vegano pequeñito con productos especializados que desarrollamos en la pandemia y vamos a abrir un chiquillo frito que es una receta que yo no siempre me ha gustado hacer hacíamos de personal y me gustaría me gusta abrir un local pequeño de eso internacionalmente tuve la opción de abrir un restaurante en Madrid pero con todo el tema del COVID se apagó la idea y ya por ahora realmente sinceramente lo único que quiero es dedicarme a hacer sobrevivir esto porque la cosa está muy muy difícil ahora escuchando tu relato Álvaro hay una transición entre ese cocinero de 16 horas atrás de un fuego devenido en un empresario gastronómico no le tenés miedo a la a la pérdida de esa de esa base fundamental que nos enamoró con la gastronomía que es el hecho de cocinar porque indudablemente se te viene encima todo lo de la gestión y eso te distrae no puedes estar mirando el fogón de hecho en este en esta cuarentena me me di cuenta que porque yo voy toda mi toda mi capacidad digamos de trabajo pues todos mis mis ganas y esfuerzo de trabajo se enfocó totalmente a conseguir clientes y yo me di cuenta que dejé de cocinar por lo menos en esta cuarentena para ir cocinar muchísimo porque no había quién y no había cómo entonces mi gestión pero yo yo soy una persona que soy muy trabajadora la verdad y yo me di cuenta el iphone le avisa a uno cuántas horas está metido uno diario y me asusté un día como 12 horas metidos en el teléfono trabajando es como wow que locura me di cuenta que me estaba separando mucho de eso y esa pregunta me pareció muy curiosa sobre todo por esta época porque porque yo no yo realmente me volqué para poder yo nosotros no tuvimos ayuda del estado colombiano en absolutamente nada yo como ustedes pueden ver tengo un montón de gente en la cocina y yo lo más fácil hubiera sido cerrar el restaurante y despedir a todo el mundo y volver a empezar después yo decidí no hacerlo yo decidí y decidí dar la lucha y eso implicó obviamente que ellos salieron de los fogones pero ahora en este momento lo estoy haciendo otra vez o sea esta noche cuando hoy hace ocho días fue el primer día que abrimos al público después de seis meses entonces hace ocho días exactamente la primera vez que entré a una comanda para una mesa que estaba sentada en este restaurante mi corazón se me infló de felicidad porque realmente siento que vuelvo a tener esto otra vez que es cocinar y yo y yo no soy empresario sabes yo yo soy simplemente una persona a mí me gusta trabajar y yo soy a mí me encanta cocinar y si yo llegar a abrir más restaurantes claramente es con un enfoque que no sea tan digamos tan tan gastronómico y tan fuerte como este porque este realmente me quita toda mi creatividad y tiempo pero si tengo que buscar claramente otra manera de generar ingresos y yo creo que después de esta cuarentena me he dado cuenta que pues es muy bueno o sea no depender de un solo sitio cuando yo tengo una niña que depende de mí tengo deudas de este sitio yo tengo que generar de verdad les acerto que hasta hace un mes estoy hablando con un amigo de Panamá como para vender ropa porque es que en un momento ya es como la gastronomía en este momento es totalmente bloqueada y somos muy vulnerables entonces yo mañana este restaurante ya no está ya no está de número uno y entonces la gente va a decir ah ya no hay número uno entonces ya no volvemos y ese título le pesa a uno demasiado y yo creo que cuando uno deja de ser número uno no me implica que uno esté haciendo nada malo de hecho yo siento que cada día que pasa estamos haciendo mejores cosas yo siento que la carta con la que abrimos yo siento que la carta la carta con la que abrimos para esta reapertura del restaurante es la mejor carta que hemos tenido desde que abrimos los clientes salen ahorita ahorita cuando bajé dos segundos esta señora me quería abrazar entonces es y probablemente va a pasar pero yo no me obsesiono con el tema la verdad yo quiero seguir cocinando desde que tengo una estabilidad económica y pueda llevar comida a mi casa todo está bien indudablemente es lo que te sigue apasionando darle de comer a la gente y lo que te mantiene lo que te mantiene vivo es es bueno esa 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 cuestión efímera rápida de desaparición de tu obra en en pocos minutos ese plato vacío sí y es muy probable que vaya a pasar pero uno tiene que saber porque históricamente le ha pasado a todos los chefs a todos entonces yo no voy a hacer la excepción entonces yo yo lo que busco es una estabilidad formar equipo que mis cocineros estén contentos y yo creo que a través de esta cuarentena logré hacer eso yo siento que esto nos unió muchísimo muchísimo más de lo que estábamos unidos antes hoy en día mi equipo está muy feliz y muy agradecido por todo el trabajo que hicimos durante la cuarentena y estamos cocinando cosas muy increíbles estamos muy orgullosos de toda la comida que está saliendo en este momento del restaurante la cocina de Bogotá la gastronomía de Bogotá ha crecido enormemente yo en los últimos casi 20 años por lo menos dos veces por año visito Colombia y puntualmente Bogotá y es increíble la cantidad de restaurantes que florecen y florecen los clásicos los los Harry Sazones que se convierten en nuevos y la aparición de nuevos o sea es realmente magnífico viéndolo es floreciente hay un enorme consumo hay una gran movida gastronómica ahora también hay una gran competencia total enorme ¿cómo manejas eso de la competencia? ¿te metes en lo tuyo y tratas de hacerlo mejor o andas mirando para los costados? yo no no creo y no quiero que esto suene arrogante no creo que haya como como competencia entre restaurantes de hecho a mí me parece que digamos desafortunadamente muchos restaurantes que se han enfocado gente que se ha enfocado en restaurar y restaurantes en este país pues le invierte más a la silla que al horno le invierte más a la mesa que a la estufa entonces y eso no ha cambiado yo creo que en los últimos 20 años y probablemente seguramente espero no sea mucho así pero yo sí siento que que las inversiones que se hacen no se piensan mucho como para los para los es más de restauranteros que de cocineros entonces esa movida gastronómica a veces puede parecer un poco como un telón falso yo yo sí o sea igual diciendo esto creo que hay muchísimos restaurantes muy buenos en este país muchísimos y como este hay por lo menos yo creo igual lo mejor de bueno es por lo menos unos seis más alrededor mío yo creo que mientras que uno le sea fiel al concepto mientras que uno le sea fiel a la marca mientras que uno crea en lo que uno hace no hay necesidad de estar mirando al otro yo creo que es estar muy seguro de lo que uno hace o sea cuando nosotros hacemos platos un plato me sacó una sonrisa yo yo me siento demasiado ya orgulloso y ganas de ir con ganas de seguir trabajando entonces mientras que eso me siga pasando los premios van y vienen las cosas van y vienen pero los clientes yo siento que van a seguir viniendo porque los clientes hoy en día ya pasaron esa barrera de no sé qué pena un segundo pero es que si quieren un pescado que es pequeño si se hace la noche qué pena entonces yo siento que si la comida es buena la gente va a venir la gente va a volver y nosotros todo ese posicionamiento que nos dieron los premios y la prensa durante los últimos tres años nos hizo ganar muchísimo el cliente la que está muy contenta con lo que hacemos y eso va a seguir pasando ya la clientela la ganamos hay que seguir manteniendo el ritmo manteniendo el ritmo y manteniendo esa amistad con el cliente Álvaro yo no te voy a molestar más por mi parte te agradezco enormemente es un placer y un honor haberte conocido aunque sea a la distancia prometo en mi próximo viaje ir a abrazarte personalmente en este momento te dejo en manos de Fernando García y de Oscar me había contado Oscar que tenías algo para mostrar también bueno es una presentación que hice en Madrid la verdad pensé que íbamos a hablar más sobre ella y lo que yo hacía pero yo ya me sacaste toda la información muy buenas preguntas entonces le saqué un poco de información al personaje pero estaría bueno también estaría muy bueno también si tenés ahí fotos de tu trabajo sería muy lindo que lo muestren bueno si quieren de una ahí está don Oscar entonces le paso la posta a Oscar ahí está perfecto gracias Kala hola Álvaro ¿cómo estás? hola Oscar ¿cómo estás? ¿cómo estás querido? muy bien ¿cómo van? muy bien muy bien gracias ahí vamos con lo que me has mandado a ver un segundito que se me se me perdió ahora un minuto las computadoras andan también lenta un segundo es que el Windows 95 no va más si la XP que tengo yo lo tenía lo cierto y como se me salió la conexión recién a ver un segundito que ya lo tenemos ahí está ahí está ahí lo comparto va a salir frío claro sí está parco bueno bueno mientras Oscar sigue usted le puede hablar sí reformatando su computadora Fernando tenés alguna pregunta por ahí por favor por favor hola qué tal Álvaro cómo andás Fernando de Buenos Aires muy bien cómo vas estaba esperando que haga su magia Oscar pero bueno me encantó me encantó el restaurante me encantó lo que contaste y tenemos una pregunta del chef Gaby que dice cuál de todos los chefs con los que trabajaste fue el más influyente en tu carrera tuviste varios dando vueltas sí la verdad es nombrar uno digamos que puede ser muy difícil pero más que un chef reconocido para algún restaurante reconocido en los cuales estuve yo recuerdo un chef en Nueva York que se llamaba Andrew Lentz él era el encargado de hacer todo el programa de carnicería en per se él me enseñó muchísimo muchísimo él me enseñó a deshuesar a limpiar aves de casa y recuerdo que él era su chef y se dedicó a hacer solo carnicería pero él había pasado por todas las estaciones de per se antes de volverse el carnicero y él hacía digamos en esa época estaba muy de moda para Tomás querer hacer el tema del vacío y yo no tenía mucha idea de eso porque yo venía de Francia entonces ahí aprendí muchísimo de él sobre todo por su generosidad por su manera de enseñar y también otro chef que se llama se llama Johannes Nuding es austriaco y él él trabajaba para Pierre Garnier de hecho todavía trabajaba para Pierre Garnier yo lo conocí en el atelier de Joel Rabuchon pero él después se fue a Gaia en Londres y después se volvió el chef de lecture room en Londres y en Londres el año pasado cuando estaba en Buenos Aires salió la guía Michelin y le dieron tres estrellas Michelin tengo mucho cariño y mucha recordación con Johannes porque Johannes cuando yo estábamos en el atelier de Joel Rabuchon era muy generoso con sus enseñanzas es un austriaco que hoy en día tiene 31 años 32 debe tener y era o sea ese chef de Pierre Garnier en Londres y le dio tres estrellas de Michelin creo que el año pasado solo dos hubo dos ganadores nuevos de tres estrellas de Michelin en Londres y él fue uno me acuerdo mucho todas sus enseñanzas entonces más como de llegar y decir René Recep o de Thomas Keller o de llegar y decir Eric Frechon más gente que trabajaba para ellos que eran muy buenos y me enseñaron muchísimo bien buenísimo ya lo tengo a ver Oscar a ver si lo puedes compartir sí perdón ahí está a ver si llega a ver ahí se ve esto fue una presentación que yo hice en la Madrid Fusión el año pasado y habla un poquito como del proceso creativo y como yo llego a Colombia y escojo este plato por iniciar la presentación porque ustedes ven una guanábana que es una fruta muy típica colombiana y el lulo también y en el centro la unión de esos dos platos y eso muestra un poquito digamos como mi estilo de emplatado y mi manera de inspirarme a la hora de crear un plato entonces trabajamos 100% con ingredientes colombianos si quieren pasamos la diapositiva entonces entonces ¿qué sigue ahí? entonces esto es un poquito como lo que les contaba mi carrera en los restaurantes en Estados Unidos me entrenó Europa me educó y estos son frases que yo digamos aprendía mucho cuando estaba trabajando en Estados Unidos porque me da muy duro a veces yo llego de Francia a Estados Unidos pensando que me las sabía todas porque trabajaba en un restaurante francés Michelin y resulta que no Estados Unidos me dio tres vueltas porque un restaurante de tres estrellas Michelin o dos estrellas Michelin en Estados Unidos es de verdad un nivel muy muy fuerte entonces o sea las personas que fallan no son perdedores no son losers no son como failures pero para mí las personas que se rinden si lo son y eso siempre se me metió en el cerebro para poder hacer todo lo que hice y trabajar de la manera que empecé a trabajar en Europa y en Estados Unidos entonces vamos bajando yo mi carrera vamos bajando como el restaurante que estuve después vuelvo a Bogotá a un restaurante en Chato vamos bajando entonces empiezo a tener como make ideas happen como hacer que las ideas se ejecuten y ahí empiezo yo a pensar después de todo esto lo que les contaba como puedo yo ejecutar mi restaurante y mi idea entonces en regreso a Colombia me encuentro con comida muy típica palabras digamos el colombiano come muy dulce y mi manera de cocinar es muy amarga muy ácida y eso para el colombiano es cero interesante entonces a través de comer ingredientes nativos y poderlos transformar a través de la técnica empiezo a investigar y empiezo a encontrarme con sistemas de cultivo de riego de ríos de aguas sucias y me empiezo ya como a angustiar y digo bueno tengo que trabajar con proveedores más pequeños y en ese proceso encuentro proveedores muy interesantes que es lo que hace hoy en día el restaurante entonces a medida de la observación y la experiencia que yo había tenido empiezan a salir nuevas ideas claramente creativas para poder ejecutar todo el tema digamos de ejecución creativa en el restaurante vamos bajando yo digamos que algo que siempre es muy importante para nosotros es yo no quiero que nadie me vea nunca ni cercano a un chef como Ferran Adrià o como por ejemplo hoy en día Oriol en su restaurante disfrutar yo siento que ellos son realmente genios y muy curiosos sobre todo en la cocina española esto pasó muchísimo y cuando yo estuve en España yo decidí volver a Francia precisamente porque me quiero alejar mucho de eso yo quería aprender más lo básico más de cero porque cuando yo estudiaba en Francia en España perdón tenía mucho más sentido trabajar con cocina digamos de vanguardia pero yo quería cocinar en olla de cobre reducir eso es lo que decía me enamoro de eso la cocina como un laboratorio no me motivaba tanto entonces empecé a encontrar proveedores nativos entender cómo se aprovecha absolutamente todo lo que mis proveedores pueden ofrecerme y a través de errores 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 empiezan a haber descubrimientos muy interesantes por lo menos a mi manera de ver y empecé a trabajar con proveedores muy pequeños de los alrededores de Bogotá si quieren vamos bajando ahí abrimos ya digamos el restaurante el chato después de digamos estar en unas pruebas como lo que les contaba que yo estaba como sentía una identidad muy clara porque entonces por ejemplo usaba no sé por ejemplo usaba o sea usaba usaba soya en vez de tucupí por no conocerlo entonces todos esos errores digamos empezaron a empezar como es convencido parar todo y ahí empiezo realmente a formar lo que es un chato hoy en día sin quererlo también y tenerlo tan claro entonces todo el tema digamos de creación viene claramente de inspiración exploración y adaptación adaptación lo hablo siempre porque como les decía nosotros yo venía y le servía a alguien algo amargo y la gente era como no ese plato está malo o sea de hecho ahorita me pasó en el servicio una persona dice que las salsas estaban muy fuertes porque por ejemplo un jugo de remolache lo reducimos hasta que fuera un demi-glace y siempre lo terminamos con algo de ácido un vinagre o algo y la gente acaba un fermento entonces la gente acá no está muy acostumbrada entonces automáticamente lo que la gente dice es como uy pero es que eso está malo eso está podrido eso no está bien y eso ha sido digamos obviamente comercialmente probablemente esos personajes no vayan a volver porque les pareció fuerte las salsas pero es gente que ya no no va a cambiar su manera de comer nunca y eso es básicamente el restaurante Chato si ven ahí esa sala ahí a la derecha era como era el restaurante antes de la pandemia y lo que les mostré ahora quitamos esa biblioteca ahora se ve toda la cocina y más o menos esa la cocina que ustedes ven son platos que hacemos nosotros tratamos casi siempre de no usar más de 3-4 ingredientes por plato para que la gente lo entienda tenga más claridad sobre lo que se está comiendo y lograr esto en una carta de menú y no en degustación es a veces muy difícil realmente yo creo que eso es de los retos creativos más fuertes a los cuales nos enfrentamos ¿por qué? porque tener un plato que sea entrada fuerte postre como la gente está acostumbrada a comer en Colombia y que exprese y hable mucho es muy complejo entonces estos platos por ejemplo el de la izquierda es un plato de maíz en el centro es un plato de cerdo con un tubérculo que se llama ñame y hongos y el de la derecha son pastas cabatelli con calabaza entonces usamos el pesto por ejemplo usamos las semillas para hacer el pesto el tallo lo servimos crudo y las flores las servimos crudas vamos bajando este plato de la izquierda es un pulpo que digamos por ejemplo también habla mucho con respecto a lo que digamos era la adaptación de mi creatividad y mi manera de ver los ingredientes colombianos a lo que es el paladar bogotano o colombiano porque nosotros por ejemplo cogemos un ingrediente que es muy muy comercial como lo es el pulpo acá a la gente le encanta el pulpo y lo hacemos con un ingrediente que no es muy comercial en este caso debajo y normalmente siempre lo tapamos para que la gente se lo encuentre y en este pulpo en particular debajo de ese pulpo hay una fruta que no digamos la gente normalmente no comería con el pulpo y la fermentamos y la hacemos como si fuera kimchi y lo servimos con el pulpo y la gente no permitimos cambios el de la mitad es tucupí con tapioca y un pescado con hongos ese plato duró un año en la carta creo que son los platos que más ha durado a la gente le encantaba ese plato y el de la derecha es un postre que yo nunca había podido quitar que poco me encontré en la presentación que es inspirado en algo muy típico colombiano que es el lula y la maná y la maná a partir digamos por ejemplo de todo esto conocimiento básico y desarrollo básico que empezamos a tener empezamos a empujar los resultados que teníamos en el restaurante entonces ahí es cuando realmente yo ya digamos dejo de cocinar un poco como con el miedo de que va a decir el cliente va a volver no va a volver y empiezo simplemente a hacer básicamente lo que yo quiero y yo quisiera comerme y veo yo que es interesante en una comida del restaurante entonces ahí empiezo a trabajar con migrantes más locales pescadores del pacífico mucho producto del pacífico colombiano y ahí este es un plato de okra que la gente la okra es muy nativa nuestra pero la gente no come okra entonces yo se la sirvo con langostinos que me encantan los langostinos porque a mí me gusta la okra entonces trato de servir la okra la servimos cruda la gente pues es un problema a veces pero ya me repito nosotros ya en este punto como que tratamos de que sea la comida por sí sola que sea medio obvia que es rica y no explicar por qué es cruda o por qué no y ya creo que hemos logrado eso y otra vez este plato no sé lo que salió y qué raro pero digamos el tema digamos de agricultura acá en Colombia a veces es muy complejo porque grandes superficies nos han digamos como supermercados nosotros tenemos una biodiversidad increíble en este país pero todo claramente por guerras y por todo el tema digamos de 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 grandes superficies los campesinos prefieren claramente sembrar papas más comerciales que a veces una papa morada la gente uno de los supermercados cree que una papa morada está mala o no la venden o no la compran entonces la agricultura acá se enfoca obviamente a lo más comercial y se pasa en muchos lados y nosotros siempre hemos tratado de empujar a que sean flores muy pequeños muy pequeños los que no surten aquí en los restaurantes este es un postre por ejemplo que hablaba mucho como ya de los últimos antes de cerrar el restaurante y antes de que queramos como pintiva este número uno estará en los postres que yo creo que más como curiosidad causan muchos clientes porque a manera digamos de bistro como somos yo creo que nosotros somos un bistro nosotros somos un restaurante fine dining nosotros somos un restaurante más tranquilo pero este es un restaurante este es un postre que es digamos que se empuja un poquito como lo que podrías llegar a ser un bistro normal y es chocolate con hormigas y mandarina entonces esta gente por ejemplo acá no come muchas acá la gente las hormigas para mí del norte de Colombia son de las cosas más ricas que hay pero pues vuelvo y digo como poner el plato del pulpo coger un ingrediente que no que es muy comercial con un chocolate y ponerlo con hormigas que es el comercial y cuando la gente lo probaba era como wow esto funciona y eso es digamos de las razones más fuertes por las cuales yo decido que yo voy a ser toda mi vida cocinero y no restaurante a mí me encanta este tipo de creatividad y en general este tipo de experiencias y expresiones en la gente y sensaciones me parece que es súper importante y esto por ejemplo es una frase que en mis días más fuertes en Francia y en Estados Unidos siempre digamos que a pesar de que me tocaba demasiado duro yo desde chiquito digamos de las cosas que siempre quise hacer y nunca pude hacer fue magia porque era malísimo yo creía que me recuerdo que me lo ganaron un kit de magia y era malísimo me la he hecho en el colegio y eso me burlaban porque era malísimo pero siempre me gustó y de hecho cuando las cosas que más me enamoró de la cocina es eso la cocina es magia la cocina es experiencia la cocina es les genera muchas sensaciones y cuando la primera vez que yo comí como algo muy raro en cocina cuando trabajaba cuando estaba estudiando en España me hubo un plato que fue pies de cochinillo con caracol de mar como una terrina fría que nos tocaba hacer en clase y yo le decía a mi profesor yo no o sea yo se lo cocino porque no me lo como era como tan tan naif con el tema de la cocina y me lo meto y me dijo si no se lo come usted no vuelve a entrar a esta clase no vuelve esa carrera básicamente que pago ya no la puede hacer yo lo como y es como me cambió toda la vida desde ahí yo dije él me dijo no hay un ingrediente malo ni feo sino mal cocinado y eso es magia para mí sobre todo cuando uno no tiene tantos conocimientos sobre tantos ingredientes es magia y este plato entonces esto es una frase por ejemplo nosotros siempre pues digamos yo les agradezco mucho y algo que yo ya no siempre le digo a toda la gente es que me da la oportunidad de oír mi historia y entender yo no estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas yo soy cocinero y es que a veces como hablando está presentacionada claramente y ven que tiene sus errores que repiten fotos pues yo es que ni siquiera tengo computadora entonces yo yo realmente soy muy para mí más que los premios y el reconocimiento y por mi país y por y por lo que quiero este país yo creo que para mí siempre ha sido más importante como 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 lo digo como 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 crear como crear gente apasionada a través de lo que hacemos aquí y yo siempre lo que le digo a todos mis cocineros es nunca perder el porqué siempre me dice pero 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 por qué se le ocurre porque se le ocurre yo no soy ningún genio a mí lo que me pasa es que realmente soy muy curioso y toda esa curiosidad es porque nunca siempre me pregunto el porqué de todo cómo puede ser esto por qué existe esto por cómo se le da la vuelta así cuando uno pierde eso yo creo que la cocina se vuelve infinita y eso yo creo que es lo que nos ha pasado en este restaurante y mucha gente que ha pasado por este restaurante yo tengo el orgullo más que cualquier premio reconocimiento que tenga es es gente que yo he formado y gente que tiene muy buenos puestos en muy buenos restaurantes y tengo el orgullo de decir que los hemos formado aquí entonces eso para mí es es lo más importante bueno excelente excelente muchísimas gracias ahí pregunta voy voy Fer una pregunta de de un profe nuestro Nano Palmeiro ¿cómo es el proceso de crear un plato para el menú? ¿partir de una idea general o a través de un producto en particular? yo realmente porque si ustedes tienen ven un mapa ustedes ven donde Bogotá Bogotá Colombia es más o menos esto donde cuenta yo estoy ubicado en todo el centro del país entonces realmente tener acá acceso a algunos ingredientes es muy complejo pero vuelvo y digo nosotros tenemos una diversidad increíble yo cada vez que viajo por Colombia encuentro unas cosas demasiado increíbles entonces nosotros vamos variando y vamos creando y tenemos una enciclopedia digamos de base de datos de muchas cosas por ejemplo ayer estamos dando la vuelta un plato hicimos un plato como cinco veces con el mismo ingrediente pero tenemos muchas bases como pudieron para poder empujar esos ingredientes a través de ingredientes entonces le pruebo pienso digamos como si es ácido si es amargo trato siempre a veces de usar una fruta porque acá hay muchísimas frutas y siento esa responsabilidad pero es más con lo que les contaba ahorita es más como curiosidad de dar la vuelta y tratar de no ser tan obvio y a veces la cocina francesa tiende a ser la base tiende a ser muy obvia en muchas cosas y es mi base con la cual yo aprendí y yo presionarme a mí mismo a salir de eso me obliga a ser muy creativo entonces eso es algo como lo que digo cuando yo abrí este restaurante eso era lo que más motivaba poder poder salirme de lo obvio y de lo más básico para poder empujar lo máximo de mí y la verdad creativamente siempre trato de buscar eso que sea amargo ácido y texturas pero también al mismo tiempo que la gente entienda que se está comiendo no tratar de usar muchos ingredientes y eso es muy difícil a veces de de digamos de de lograr y sobre todo cuando uno no hace menudo de gusto buenísimo fer gracias bien súper claro bueno algunas preguntas que me llegan por privado otras por instagram dijiste cuando estabas haciendo la presentación hormigas fue fue literal eso sí miren de hecho acá miren las estas son hormigas son hormigas culonas ajá y nosotros ya lo que hacíamos era tostarlas con chocolate ahorita por ejemplo estamos haciendo me encanta como maní como pacahuate ahorita estamos haciendo un plato de cordero y hacemos garum de hormigas y sazonamos con garum de hormigas sazonamos el clacán de cordero cruda está vendiendo como loco o sea los clientes que me han probado es como ah cordero hormigas wow se lo comen y son felices es una mezcla muy interesante sobre todo cuando uno hace garum con hormigas es muy interesante bien y que podrías hablar de la de la pastelería de tu restaurante cuál es qué es lo que te representa pues miren por ejemplo antes de que de que justamente antes de que cerrábamos por COVID mi pastelera llegó era una pastelera que traje de México a Argentina que está trabajando para Jesús Escalera vino a trabajar acá es de Mendoza vino y duró dos semanas y nos tocó cerrar el restaurante pobre duró no sé que le encontramos un vuelo de repatriación y se pudo ir ella lo buscó y se fue porque pues yo la he entendido o sea pobrecito desde un país que no conoce sola cerrada en un cuarto de 20 metros cuadrados pues me voy yo bueno es claro ahora queridísima pero encontrar pasteleros es muy difícil entonces acá por lo menos en Colombia es muy difícil cuando yo empecé cuando estuve en Nomo me tocó hacer pastelería y yo siempre odié y yo siempre odié la pastelería porque para mí la pastelería era hacer no sé una polva como pesar igual yo peso 0.2 gramos de sal en el restaurante y puse la pimienta tengo mil grameros de precisión nosotros pesamos todo pero la pastelería nunca me había nunca me había digamos como como despertado eso y en Dinamarca me tocó estar en pastelería en Noma y me di cuenta que la pastelería pues es totalmente diferente cuando yo abrí este restaurante yo me di que yo hacía los postres bien buenísimo hace un rato hablaste sobre sobre algo sobre un lugar que estás armando de productos veganos ¿no? sí bueno el chef Martini me está preguntando que él está queriendo incursionar en lo que es la cocina vegana y demás ¿qué es lo que pensás de la cocina vegana? parece que es curioso parece que o sea realmente yo acá tengo un solo plato vegano ahorita en esta carta nueva y tengo vegetarianos varios pero ser totalmente vegano es bien difícil y eso digamos que me parece que se conecta un poquito con la pregunta la pregunta de pastelería yo creo que cuando yo estaba en Nueva York conocí a un abogado un tipo que se ha graduado en Oxford abogado y el tipo se dedicó a hacer cocineros tenía en vez de ganarse 60 mil dólares al año se podría estar ganando no sé seis meses eso y decidió cocinar y la respuesta a ese tipo me marcó en toda la vida me dijo yo me hay que hacer cocinar porque era lo peor que hacía en mi vida y me obsesioné con eso y el tipo es un cocinero hoy en día en el crack cuando él me dijo eso yo dije bueno yo no creo que va a poder ser derecho ya no que va a poder ser médico pero que es lo peor que hago en mi oficio y eso era parte de pastelería y ahí fue cuando me obsesioné un poquito con el tema de pastelería y no digo que sea el mejor pastelero pero me defiendo y eso no es a veces muy obvio ver cuando un pastelero es pastelero y un cocinero sale sal y por eso existen los oficios con enfoques diferentes pero a mí me gusta tener eso y es lo mismo que pasa con el tema vegano yo creo que ahorita por ejemplo les voy a mostrar yo no haga un pan dígale a Pacho que me traiga el yogur de coco por favor entonces ahorita por ejemplo ya vamos desarrollando una parte del producto que me ha tomado más tiempo de desarrollar ha sido ya hemos dos meses desarrollando esta receta que les voy a mostrar porque es lograr estabilizar que sea ácido con lo que tenga la textura del yogur y que sea 100% vegano es muy complejo y eso es eso requiere un conocimiento muy fuerte en cocina por lo menos a la manera como yo lo veo para desarrollar este producto que les voy a mostrar es un tema de hidrocoli es muy fuerte o sea este dibujo que nos va a mostrar me tomo trabajar con muchos porcentajes de maltodextrina de goma arábica goma santana para poder estabilizarlo y que no se me cortara y supiera además tenemos la bacteria entonces este dibujo demora dos días en la serie y van a ver la textura que tiene y eso la verdad era porque estábamos muy aburridos no estábamos haciendo nada en la pandemia nos pusimos a desarrollar muchas cosas entonces vamos a vender por ejemplo un tamal de berenjena quemada con plátano para que la gente acá la gente come muchos tamales entonces los vendemos empacados al vacío y la gente se los lleva a la casa y se los desayuna veganos gracias este por ejemplo es un este es un que pena que es que esta mesa está este es un yogur 100% vegano de coco concesiva en la textura es como como si fuera un yogur realmente sí pero esto no tiene absolutamente nada es de coco y no tiene absolutamente ningún pues no tiene lácteos entonces pues no sé esto por ejemplo es algo de los productos que estoy más orgulloso que hemos hecho en la cuarentena la verdad está súper rico y cosas así así me va a caer que tengo en la cara por ejemplo estamos haciendo sal ahumada por nosotros una sal del del norte de Colombia me gusta ahumar mucho amo muchos vegetales por ejemplo vendemos corazones de alcachofo ahumados para este mercado sal marina ahumada por nosotros que más que tengo por ahí salchichas de tofu eso por ejemplo hay muchísimo tratado también de estabilizarla que a veces tendría a ser muy seca entonces hacer el tofu embutirlo asarlo que bien fue una receta que o sea esos son proyectos de pandemia que estuvimos desarrollando y vos eh que es prueba y error agarras libros empiezas a leer te metes en internet como es que te ayornas para vos lograr ese producto pues ahum no sinceramente cocinando prueba y error cocinando cocinando hay que cocinar y realmente pues es que miren les voy a mostrar que de pronto les mostré nosotros pues digamos esas de las cosas que yo creo que tenemos cool acá tenemos muchos juguetes pues tengo pacoyet tengo esta máquina la usamos mucho para el yogur clarificar o ya presión eléctrica pero sí básicamente esta máquina ha sido muy divertida de tener en esta cuarentena porque es para para moler cacao y ahí nos hemos divertido a carcajadas con esto hacemos muchísimas cosas bien bueno te saco un poco de la cocina y te meto un poco en la parte de gestión que es donde fallan generalmente los chefs los cocineros ¿quién te ayuda en la parte de gestión? o crees que es importante la parte de gestión porque muchos chefs fracasan cuando no te hablan sí miren miren yo digamos que las cosas que yo de verdad creo que soy una persona afortunada y me he dado cuenta más en esta cuarentena primero que todo porque soy un apasionado lo que hago y me va bien me ha ido muy bien cocinando que es lo que me gusta hacer y eso ya es estar del otro lado en muchos sentidos pero mis socios han sido de verdad increíbles con todo esto bueno sigo yo no se preocupen lo perdimos yo tenía 20 preguntas más pero bueno y Calabrese lo perdimos también ahí está Calabrese Calabrese es el único que lo puede hacer volver es un clásico hablar de tofu en charlas con profesionales es mala mala experiencia es yeta yo cuando cuando dijo hormiga pensé que que no era literal de hecho esa pregunta era mía yo dije será algo que se parece a una hormiga sabe a una hormiga no se nunca probó una hormiga pero y se la comió no es nada nuevo no es nada nuevo no ya sé que existe sí obvio las hormigas culonas sí pero esta vez creo que se cortó rotundamente sí y estaba complicado Bogotá si yo vi las noticias había manifestaciones por ahí tenemos unos minutitos a ver si retoma y si no ya bastante jugo le sacamos a don Álvaro sí ahí lo estoy escribiendo ahí está él tenía miedo que nos haya aburrido dice los aburrí ahí volvió bienvenido con Álvaro estábamos preocupados está muteado Álvaro no sé cómo se hace hola perdón qué pena no sé qué pasó entonces estaba contando que realmente pues el proceso sí no tuvimos mucho tiempo para divertirnos entonces la idea de este supermercado vegano ha sido más porque es como una parte que he querido yo digamos como trabajar porque me cuesta no es tan fácil Paula más un favor Félix más un favor me traen otro café por favor le dicen qué pena entonces esta parte ha sido algo que que afortunadamente esta pausa de la pandemia nos me dio la oportunidad de hacer que tenía pendiente yo creo que las pausas a veces son buenas y yo no la tenía no había tenido la oportunidad porque me la pasaba en un avión o acá o trabajando y está en el ritmo digamos del día a día del restaurante que es fuertísimo pero lo logramos lo logramos y creo que volvimos más fuertes muy bien ¿qué qué le ves a una persona que quiere trabajar en tu restaurante cuando la vas a contratar ¿qué qué es qué es lo que le tratás de ver ¿no? para que trabaje con vos hola Álvaro hola 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 indudablemente está con problemas de conectividad Álvaro escucha bueno indudablemente no no le funciona y ya bastante le hemos quitado el tiempo yo les agradezco a todos ustedes ahora nos vamos a comunicar con Álvaro y le vamos a puntualmente transmitir nuestro agradecimiento ahí se volvió a conectar en otro lado hola hola perdón es que no sé qué pasó se marcaron los la pila los audífonos muchos errores perdón no yo valoro su esfuerzo su perseverancia usted es un enorme trabajador ahí este Fernando te estaba haciendo una de las últimas preguntitas Álvaro dime acerca de qué es lo que buscas o qué querés encontrar en alguien postularse en tu restaurante o en tu organización pues realmente para nosotros para mí lo más importante es que vengan con ganas de aprender y y trabajar al ritmo que nosotros lo hacemos yo digamos por ejemplo lo que decía esto ahorita cuando empezamos todo esto que me estás diciendo que estábamos trabajando con el gato domas nosotros ahorita con todo el tema de la virtualidad hablamos con Carolina Parra que es la directora de ustedes aquí en Colombia y ella me dice me apreció hacer una especie digamos como de cursos con lo que nosotros hacemos acá y es lo que yo desarrollé un programa para ustedes para hacer una especie de pasantías virtuales con el gato domas y las estamos terminando de cuajar de hecho empiezan ya el otro mes vamos a ver cómo nos va pero yo mucha gente quiere trabajar acá sí es verdad mucha gente aplica para trabajar acá yo nunca había recibido pasantes porque a mí no me gustaba tener pasantes porque no no me parecería gusto me parecía gusto tener pasantes sin retribución económica y la verdad no lo había podido hacer no lo puedo hacer porque nosotros somos muchos cocineros y yo le pagaba a todos y no podía pagar pasantes de más entonces decidí con la cuarentena mucha gente después de que quedamos número uno en Colombia mucha gente ha venido y se ha querido regalar para trabajar con nosotros eso implica claramente enseñarles y trabajar con ellos también para poderles enseñar pero pero lo único yo lo mínimo que espero es que se han cumplido me ha pasado me ha pasado cuando empecé con el restaurante que recibí algunos que no primero van cinco días y después van tres y después ya no vuelven y después es que pueden ir a ciertas horas y otros ya no trasnochan entonces es como yo no entiendo que esperar un poquito de este oficio pero lo he visto entonces yo espero compromiso y que y que y que quieran el restaurante tanto como lo queremos todos los que trabajamos aquí perfecto Fernando Oscar tienen alguna otra pregunta sí esta se lo hago a todos los colombianos que tenemos que fueron varios ¿cuál crees vos que es el plato más representativo de la cocina colombiana? entonces hay muchos lo más importante lo más interesante es que hay hay muchos que para mí son muy representativos que no son muy conocidos pero como bogotano yo diría que el ajiaco y el puchero el ajiaco y el puchero yo por último ¿qué consejo le podías dar a nuestros estudiantes que están por encarar este camino ¿no? de la gastronomía vos fuiste estudiante y bueno te pasaste lo mismo estudiante yo salí muy pues con muchas ganas de aprender pero un poquito lo que dije cuando empezamos a hablar no piensen salgan no pensando que van a ser Pierre Garnier no salgan pensando que van a ser el Raúl Sean piensen en que en que a veces si uno hace lo que está diciendo un puesto de perros calientes un puesto de empanadas un puesto de pizza pues hagan lo mejor o sea como entrenen un poquito en los mejores sitios que les gusten aprendan y después dedíquense a hacer algo que los vaya a hacer felices el resto de su vida con respecto a gastronomía a veces ser un gran cocinero no implica el que está haciendo lo que se están ganando los premios sino también hacer las cosas muy bien yo en Buenos Aires vi en unos restaurantes increíbles haciendo comida de todo tipo y yo veía la gente feliz haciéndola y eso es yo creo lo más importante ser feliz cocinando lo que a uno lo hace feliz muchísimas gracias Álvaro yo simplemente saludarlo y una mención de un ex alumno nuestro de aquí de Rosario John Freddy Pérez que dice agradece por dejar tan alto a la cocina colombiana muy agradecido como tantos que han agradecido Cala lo dejo y muchas gracias Álvaro muchas gracias gracias por el tiempo bueno gracias a gracias a todos y en particular nuevamente Álvaro usted es un trabajador usted es un perseverante usted es un como decimos aquí Jorge es un laburante y muy talentoso por cierto y te agradecemos mucho tu tiempo tu dedicación tu esmero y un abrazo enorme y la mejor de la suerte mi querido muchas gracias a todos gracias por oírme y mucha suerte gracias pues señoras y señores muy amables nos vemos en la próxima perdí la agenda no la tengo por acá pero seguramente sea la semana que viene en este ciclo de charlas con profesionales gracias muy buenas tardes y nos estamos viendo prontito gracias a todos adiós Álvaro saludo ¡Gracias!